Cuentitis Aguda presenta informática desde cero el ordenador se parece a una ferretería los programas informáticos hola soy Isi de Cuentitis Aguda en el curso de informática desde cero pensado para niños y también para adultos principiantes en el tema de las nuevas tecnologías hoy abordamos nuestra tercera sesión que trata sobre los programas informáticos qué pasa y como siempre dispones de información más detallada en el post de Cuentitis Aguda los programas informáticos vale venga al final del vídeo contaremos un chiste de acuerdo pues comenzamos las ferreterías son unas de mis tiendas favoritas están llenas de arriba abajo de un montón de cosas útiles materiales y herramientas con los que puedes arreglar construir o crear cosas y encontrar soluciones a la hora de realizar un trabajo incluso disponen de todo lo necesario para disfrutar de hobbies como el bricolaje o la jardinería y aunque a simple vista una ferretería y un ordenador tienen poco en común en realidad se parecen en que ambos nos proveen de herramientas tanto para trabajar como para entretenernos estas herramientas en nuestra computadora se llaman programas y si has visto el episodio 1 informática desde cero cómo piensa un ordenador y el segundo partes de un ordenador ya sabrás que existen elementos físicos o sea materiales de la computadora y otras partes que son inmateriales nos referimos a los programas también denominados con la palabra inglesa software si aún no los has visto no te los pierdas aprenderás un montón sobre cómo es y cómo funciona un ordenador te dejo los enlaces abajo la descripción y ya puestos suscríbete a nuestro canal y al blog de cuentitis aguda así te llegarán a tu correo cada una de las novedades sobre informática a ciencia naturaleza y manualidades recién salidas del horno y ahora volvamos con los programas aunque no estén hechos de hierro ni de plástico ni de madera o dicho de otro modo aunque no podamos tocarlos los programas son herramientas que nos proporcionan multitud de utilidades desde hacer operaciones con la calculadora de nuestra computadora a escribir un texto escuchar música jugar a un videojuego o proteger de amenazas como los virus informáticos a nuestro ordenador los programas son complejos manejan mucha información como el de windows y cuando son más sencillos y los usamos para una tarea concreta como la calculadora o la cámara de fotos hablamos de aplicaciones aunque a menudo ambas palabras se emplean como sinónimos existen miles de programas y aplicaciones que sirven para hacer miles de cosas hay programas que no podemos utilizar directamente son los que usa nuestro ordenador para trabajar internamente y están incorporados dentro del aparato se llaman programas de sistema los programas de sistemas son muy importantes porque sin ellos el ordenador sencillamente no funcionaría el más conocido probablemente es el sistema operativo un programa diseñado para hacer funcionar la máquina y que nos permite trabajar con los otros programas que veremos más tarde existen distintos sistemas operativos el más utilizado es windows pero también está el mac os para los ordenadores de apple y el linux entre otros los móviles nuestros pequeños ordenadores de bolsillo tienen sus propios sistemas operativos distintos a los del pc seguro que te suena el sistema android para los smartphones o el ios que se utiliza para los iphones eso significa que un ordenador con sistema operativo de windows es diferente a uno de apple imagínate que buscamos en una ferretería unas tijeras de podar y nos encontramos con distintos modelos uno tiene el mango de madera y el otro de plástico uno tiene las cuchillas más largas que el otro unas tijeras son más cómodas usar y otras más pesadas pero más afiladas y al final las dos sirven para lo mismo para poder pues algo así es lo que sucede con los distintos sistemas operativos tienen diferentes características se fabrican con su propia tecnología y utilizan programas diferentes aunque podemos usar cualquiera de ellos para navegar por internet crear documentos ver películas etcétera y ahora vamos con el resto de los programas y aplicaciones aquellos que nos sirven para realizar tareas específicas son los llamados programas o software de aplicación podemos instalar estos programas manejarlos y en general trabajar con ellos en las ferreterías todos los productos están agrupados y ordenados según su utilidad los hay para reparar cosas para construir para pintar existen herramientas de albañilería carpintería fontanería jardinería bricolaje y nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestros programas agruparlos por categorías encontramos programas que nos sirven para buscar información como los navegadores de internet para trabajar como los programas de educación que se usan en el cole para aprender practicar con ejercicios y hacer exámenes o los que utilizan arquitectos contables o médicos por poner algunos ejemplos aplicaciones que sirven para comunicarnos para entretenernos como los de audio con los que por ejemplo podemos escuchar música de vídeo para ver películas también están los videojuegos y también existen programas para leer libros en formato digital hay algunos programas muy utilizados que sirven para escribir modificar y en general crear textos son los llamados procesadores de texto algunos son muy sencillos como el bloque de notas del ordenador y los más conocidos son el word y el google docs y como son tan útiles y alguna vez nos tocará trabajar con ellos más adelante haremos un vídeo para conocer las herramientas básicas de un procesador de textos otros programas trabajan con números para hacer cálculos y tratar grandes cantidades de información numérica de forma rápida se llaman hojas de cálculo y las más conocidas son el excel y google sheets seguro que has visto realizado alguna presentación en powerpoint en el colegio se utilizan a menudo pues se crean con un programa que se llama así powerpoint y si quieres aprender a utilizarlos aquí tienes un par de vídeos muy chulos y fáciles de seguir te pongo el enlace en la descripción y si no puedes encontrarlos entre los vídeos del canal de coentitis aguda y ahora hablamos de los programas de edición que son un tipo de software con el que podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad tenemos programas de edición de imagen que sirven como indica su nombre para trabajar con imágenes uno muy sencillo y que seguro que has utilizado es el paint que nos permite dibujar pintar crear imágenes y modificarlas otro muy famoso es el photoshop con el que se puede desde retocar o mejorar fotos hasta hacer carteles publicitarios y uno muy fácil de usar camba que de una forma sencilla nos permite crear montajes que podemos usar en nuestras presentaciones en el colegio te invito a que veas el vídeo cómo hacer una infografía de cuentitis aguda en el que aprendemos a trabajar con camba y además a hacer una infografía que es una manera muy chula para presentar un trabajo en clase te dejo el enlace abajo en la descripción de este vídeo o ya sabes puedes buscarlo en nuestro canal de youtube también existen programas de edición de sonido con los que podemos grabar modificar y acoplar voz sonidos y música y por supuesto también hay interesantes programas de edición de vídeo en los que combinamos fotografías fragmentos de vídeo sonidos música y efectos digitales para crear un vídeo como este que estás viendo ahora algunos programas sirven para facilitar el trabajo a nuestro ordenador como los que comprimen archivos para que no ocupen demasiado espacio en la memoria o los que lo protegen de amenazas informáticas como los antivirus hay programas y aplicaciones para casi cualquier cosa dar información sobre el tiempo programar viajes mensajería como el correo electrónico o incluso para comprar por internet otra manera de clasificar es a través del precio por ejemplo en una carretería encontramos productos más caros o más baratos pues entre los programas hay algunos que son gratuitos y otros que podemos comprar también los gratuitos pero que tienen una versión de pago que dispone de más y mejores herramientas como camba el que ya hemos hablado antes a veces en la cerretería no disponen de un producto y hay que pedirlo a un distribuidor con nuestros programas de aplicaciones pasa algo parecido algunos vienen incluidos en nuestra computadora como el blog de notas la calculadora el reloj el correo electrónico o un navegador de internet pero como ya dijimos existen muchísimos programas entre los que podemos elegir aquellos que necesitamos para trabajar con nuestro ordenador muchos de ellos están recogidos en una especie de tiendas virtuales como el microsoft store para windows o el app store de apple o el google play allí encontraremos cientos de aplicaciones clasificadas por categorías para que funcione en nuestro pc solamente tenemos que descargarlas en caso de pago habría que comprarlas primero claro e instalarlas en nuestro ordenador una vez hecho esto aparecerá el icono de la aplicación en la pantalla y podremos abrirla podemos descargar también un programa o aplicación desde la web del fabricante o desde las llamadas páginas de descarga en ese caso es esencial saber si estas páginas son seguras porque si no pueden crearte problemas como por ejemplo infectar tu pc con un virus y una cosa muy importante como siempre para descargar cualquier programa si no eres adulto deberás hacerlo con el permiso y bajo la supervisión de tus padres no lo olvides y una última clasificación como hemos dicho podemos comprar descargar e instalar los programas o las aplicaciones en nuestro pc o sea estarán dentro de él ocupando un espacio en la memoria pero también podemos trabajar con programas online llamados aplicaciones web online significa a través de internet de esa manera no es necesario instalar nada en nuestra computadora es suficiente con conectarse a una página de internet y trabajar con ella a través de una cuenta es decir a través de nuestra dirección de correo más una contraseña que emplearemos para acceder al programa una contraseña es una clave también llamada con el término inglés password así que hablando de cosas que encontramos en una ferretería una contraseña es algo así como una llave para entrar en nuestra área personal de un programa o sea al lugar donde se encuentra nuestra información y así poder trabajar con ella y como sólo necesitaremos una cuenta y una contraseña para entrar no sólo podremos trabajar desde nuestro ordenador sino que también podremos acceder a esa información desde cualquier equipo que posea una conexión a internet usamos aplicaciones web para jugar con otras personas hablar buscar información diseñar etcétera existen muchos ejemplos de software online como facebook spotify tiendas online o centrales de reservas de hoteles aplicaciones de correo electrónico como hotmail o gmail y páginas de juegos como el país de los juegos fortnite o incluso aplicaciones para aprender a programar como scratch para finalizar como sabrás también hay aplicaciones específicas para teléfonos móviles y tablets y antes de llegar al chiste vamos a hacer un rápido resumen de lo que hemos aprendido sobre los programas informáticos son herramientas que nos permiten trabajar y comunicarnos con el ordenador hay programas internos que hacen funcionar el aparato como los sistemas operativos y otros que podemos utilizar nosotros para realizar tareas concretas como las aplicaciones hay programas gratuitos y otros de pago algunos programas vienen incluidos en nuestro pc y otros hay que descargarlos de internet con las aplicaciones web podemos utilizar programas y aplicaciones desde internet sin necesidad de descargarlas en nuestro equipo bueno pues ahora toca el chiste tú sabes por qué los elefantes no utilizan el ordenador pues porque les dan miedo el ratón que te gustó suscríbete a nuestro canal de youtube y si te gusta comparte su contenido y también al blog de cuentitas aguda para recibir novedades sobre informática ciencias naturaleza manualidades y muchas más cosas toda la diversión en cuentitis aguda puntocom hasta la próxima